Hola amigos, bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a participar en este sorteo que lo está haciendo Davi Plata y es un mercado de 500 mil pesos en almacenes éxito. Aquí está, a todos, sí, claro, a todos nos llegó un mensaje de Davi Plata donde dice, gánese un mercado usando su Davi Plata. Entre el 1 de octubre y el 30 de diciembre del 2020, o sea, son prácticamente dos meses para participar, o sea, entre más trataciones hagamos, pues vamos a tener más posibilidades. Primero de octubre y el 30 de noviembre. Ah, pero ya estamos a 12 de octubre, nos quedan más o menos unos un mes y 20 días, más o menos. Listo. Entonces, entre más utilicemos Davi Plata, pues más posibilidades tenemos de ganar. Por ejemplo, aquí nos dice que debemos cumplir uno de estos, de estas funcionalidades, que están los microseguros, compras con código QR, compras con tarjeta virtual, recargas prepago, giros internacionales, pago de servicios públicos y microseguros que ya lo repetí. O sea, una de esas funcionalidades, sí. Por acá también nos dice, ¿cómo puedo participar? Nos dice acá, entonces nos dice, debemos cumplir el reto personal que fue enviado por correo. O sea, nos envían un reto personal al correo. Entonces, yo estuve mirando bien los correos y tengo como tres correos de Davi Plata donde me ponen el reto y pues ya le voy a mostrar el mío. Ese va a ser el mío. Bueno, punto 2. Debe hacer la mayor cantidad de trataciones usando alguna de las seis funcionalidades que aplican. Pues fue las que yo le mencioné anteriormente. Una de esas. También pues llamé, llamé porque pues para verificar con Davi Plata a ver si era real. Entonces llamé al asterisco 688. Y ahí pues me habló la asesora y me estuvo diciendo que sí, que era verdad y que pues podíamos participar, que era legal. ¿Listo? Entonces, como le digo, vigencia del 1 de octubre al 30 de noviembre. Bueno, entonces les voy a mostrar mi reto personal. Mi reto personal. Vamos a ir al correo. Y por ejemplo, aquí me dice mercado gratis con Davi Plata. Por acá está. Por ejemplo, aquí me dice solicita esta semana su microseguro de vida de mascota o de bicicleta. Entonces me imagino que ese es el reto mío personal. Ese es el mío. Me imagino que a su correo le llegó uno parecido o otro diferente. ¿Listo? Para poder participar en el mercado gratis en almacenes éxito por valor de 500 mil pesitos. Entonces les recuerdo, le toca hacer su, aquí está, su reto personal. Y cumplir alguna de esas seis funcionalidades que están acá. Recargas prepago, giros internacionales. Y esto de giro internacionales, si es el primer giro, debe recibirlo en el banco, me dijeron. Llena un formulario y ya después, si esto puede recibir el giro en Davi Plata. Máximo 2.600.000 en el mes. Eso fue lo que me dijo la asesora. Pago de servicios públicos, microseguros, compra con código QR, compra con tarjeta virtual, recargas prepago. O sea, con eso es lo que tenemos que, para poder participar. También aquí abajo podemos ver los términos y condiciones. Usted en su correo lo puede ver. Aquí están los términos y condiciones de Davivienda. Por si tenemos una pregunta adicional. Bueno amigos, entonces, pues eso es todo. Solo quería recomendarle, pues que no perdemos nada con participar. Y nos podemos estar ganando un mercadito de 500.000 pesitos. Recuerde bien las condiciones del juego para poder participar. Entonces, pues nada amigos, nos vemos hasta el próximo video. Espero que participen y que nos podamos ganar este mercadito. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.